... ...al servicio de la tarea educativa que se inició en Andalucía el 7 de enero de 1940. Fue el padre jesuita Rafael Villolada, al que todos tenemos un especial cariño, el que comenzó a crear una red de escuelas que ayudarían a paliar las necesidades educativas de los más desfavorecidos. Fue el padre Juan Díos Barrero, precisamente aquí en el centro de Safa Linares Fuento, en el barrio de San José, con otros sacerdotes como fue el padre Juan Díos Barrero. Contando también en la actualidad la Safa, con numerosos centros repartidos por toda nuestra geografía, como he dicho anteriormente, y que hoy en día suman un total cercano a los 20.000 alumnos y alumnas. Los premios valores comenzaron ahora hace ocho años, esta es su octava edición, y se crean por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Safa de Linares, para reconocer los méritos, el trabajo y los valores personales, los valores de personas o instituciones que a nivel local hayan destacado, por su sensibilidad y compromiso social ante los más desfavorecidos, por su dedicación y actitud ejemplarizante para los jóvenes, su aportación destacada en el campo de las artes, la tecnología, las ciencias, las letras o las humanidades, haber tenido una participación decisiva en el desarrollo cultural, económico, social o religioso de nuestra ciudad, y su trayectoria personal o institucional, y también goce del reconocimiento de la población. De esta forma quiero recordar que hasta ahora los premiados han sido los siguientes. En la primera edición del año 2011 se le concedió el premio a don Alberto López Poveda, en la segunda edición del año 2012 a la Compañía de Jesús, en la tercera edición del año 2013 a Cruz Roja de Linares, en la cuarta edición del año 2014 a Cáritas Interparroquial de Linares, en la quinta edición del año 2015 a la Hermandad de Donantes de Sangre, la sexta edición en el año 2016 al Colegio Cadernal Espínola de la Esclava del Divino Corazón, y el año pasado en la séptima edición, en el 2017, a la Asociación Mundo Acoge. En esta octava edición, el premio a valores se ha otorgado al profesor, maestro, compañero y amigo, Estanislao Fernández Sancho, en especial por su sensibilidad y compromiso social ante los más desfavorecidos, su dedicación en todo momento, en toda su carrera laboral, hacia los jóvenes, su aportación destacada a lo largo de los años en el campo de la enseñanza principalmente, su participación decisiva en el desarrollo educativo y social de nuestras escuelas profesionales de la SAFA, y lo que es más importante, su trayectoria profesional y personal, lo que le confiere un respeto y un cariño y un reconocimiento de sus alumnos y alumnas, compañeros y compañeras y amigos y amigas. Aprovecho esta ocasión para invitar a todos y a todas las que quieran acompañarnos el próximo sábado, a las 13 horas, en el Salón de Actos de la SAFA, donde se desarrollará el acto de entrega de esta octava edición del premio valores. El acto se desarrollará con la lectura del acta de concesión del premio y la entrega al mismo del profesor don Estarilao Fernández Sancho. El acto se cerrará con un concierto de guitarra a cargo de doña Rocío Jodar Nájera, titulada superior de guitarra del Conservatorio Superior de Historia Eugenia de Granada y actualmente profesora de guitarra en el Conservatorio Profesional de Elegido. Quiero también destacar que coincidiendo con esta entrega de la octava edición de los premios valores, se desarrollarán también paralelamente las sextas jornadas de ciencia y cultura con los siguientes actos. El viernes 29 de junio, a las 20 horas, en la Fundación Andrés Segovia, Salón de Actos de la Fundación Andrés Segovia, se desarrollará la conferencia La Ermita de Santa Eufemia, los orígenes del concepto del patrimonio histórico en Cástulo, que será impartida por doña Ángela Sánchez López, profesora actualmente de la SAFA de Linares y arqueóloga. Y el domingo, día 1 de julio, a las 11 y 30, se realizará una visita guiada al Museo de Cástulos, que estará tutelada por nuestro compañero Marco J. de Arpadilla, consejero académico del Centro de Estudios Linareses. Yo pude conocerlo en mis primeros años de enseñanza, fue compañero mío, tutor de cuarto de secundaria, padre de familia de un montón de hijos. Algunos de sus hijos pequeños están aquí en el colegio con nosotros, Isabel Fernández, que es profesora de lengua y literatura española y de latín. Ha sido un ejemplo en los valores religiosos, humanos, en la participación con entidades de carácter social y benéfico, y en la ayuda a los más desfavorecidos. Ya sabéis que uno de los lemas fundacionales del colegio es que somos un colegio abierto, no discriminatorio, y que ayuda a aquellas personas que tienen necesidad en la sociedad actual, que tanto lo necesita. Ha ayudado a refugiados, inmigrantes, y es un honor para este colegio el que la Asociación de Antiguos Alumnos otorgue este premio a uno de nuestros compañeros de colegio. Así que le damos la gracia a la Asociación de Antiguos Alumnos. Asociación de Antiguos Alumnos